Por parte del argentino, este es el tiro de esquina de Cayo. Gustavo aparece por el medio del área, cabezazo y gol del Palmeiras. Que empieza ganando el partido. Segundo tanto para él en este brasileño. Quiaguinho recibe el balón. Leandro Maral, ahí está, mira. Diego que le pega golazo. Décimo segundo tanto para Leandro Maral en el certamen. Qué bárbaro, qué buen remate. Este festejo para el empate de Vasco. Palmeiras al ataque. Luis Enrique que la tiene por izquierda. Valdivia que recibe el pase, juega con Rodrigao. El delantero le pega de primera. Golazo del Palmeiras. Rodrigao venía a marcar dos tantos ante Paraná. Y aquí el argentino, Darío Conca, con este tiro libre. Un golazo para el 2 a 2 final. Quinto en el brasileño para el argentino. Porto Alegre, el argentino Sebastián Saca fue titular en gremio. Ha sido Ningo para el primero de cabeza. Tutá, aquí veía adelantado Armando Fabiano y mete este golazo por arriba de su cabeza. Dos cabezazos en el área, es un gol que me decide tres. Mirá, atención. Checo que cobra la falta poniendo la pelota en el área. El cabezazo de Diego Sousa, travesaño. Tutá de cabeza al medio y Marcel de cabeza a la red. Tres cabezazos en el área, también significan gol. Tercero para Marcel en el certamen. Gremio que iba a llegar al 3 a 1 con Checo. Otra vez con asistencia y Diego Sousa a la red. Ahora Alberto Acosta que recibe dentro del área el pelotazo largo y define. Con decisión, bien, con el uruguayo. 18 goles lleva convertido. Y va a llegar a la igualdad, sí, con Julio César. Bien, llegaban al empate los de Pernambucano. Pero lo va a ganar finalmente Gremio con el centro. Y regresando Luciano Fonseca. Doblete en el partido y cuarto del campeonato para Marcel que finalmente empujó a la red. Nos metemos con San Pablo frente al Sport. Este tiro libre es golazo de Rogerio Zeni. El arquero goleador. Sexto en el torneo para el arquero del líder del Brasil, Egrao. Que es el segundo goleador de su equipo en el certamen. Increíble, eh. Durval que lo baja a Luizio en el área. Y es penal para San Pablo. Y quién le pega así, Rogerio Zeni. Excelente la estirada de Magrao. Para evitar la segunda caída de su guaya. Vamos a la segunda etapa. Hernanes juega con Junior. Habilita a Luizio. Que engancha el área y define ante Magrao. Golazo de San Pablo. Dos a cero. Muy bien. Esto es penal, eh. Leandro lo baja a Dutra dentro del área. Y es penal para Sport. Le pega a Da Silva. Dos a uno. No le alcanzó a Sport que cayó ante...